Muy buenas y bendecidas tardes. Gracias. Como cada ocho días, estamos aquí hoy en Chaday TV, belleza en tu casa, ¿cierto? Tenemos para el día de hoy tres cosas muy importantes, como siempre, la oración, porque la palabra de Dios dice que si Él no edifica la casa, en vano trabajamos los que la edificamos. Segundo, la presentación de una alumna que nos acompaña en este día. A ver, Laura, un saludito a nuestros televidentes. Buenas tardes. Mi nombre es Laura Hurtado, estudiante de cosmetología en el Instituto Técnico Chaday. Perfecto. Bueno, entonces hagamos de una vez la oración. Mi nombre es Amada Quevedo. Para los que no me conocen, los que entran por primera vez, es día de bendición, porque somos bendecidos para bendecirte. Tenga papel y lápiz a la mano, porque les vamos a dar hoy la teoría de cómo se hace un facial profesional y que es un principio activo, los pasos, con qué se hace. Porque dentro de ocho días, aquí estaremos recordándoles, y dentro de quince, en vivo y en directo, vamos a aprender a hacer el facial. Las últimas técnicas. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Gracias por esta oportunidad de cada ocho días, Señor, poder compartir con todo este personal en cabina, en este set, Señor, en este canal de televisión y con tantas personas que nos están escuchando. Padre, tu palabra dice que si nosotros, Señor, clamamos a ti, tú respondes. Padre, con la absoluta certeza que respondes, ahora toca. Bendice a cada persona que nos esté escuchando, a cada persona que nos esté viendo por las diferentes plataformas. En el nombre poderoso de Jesucristo, ese toque especial, que les visite donde quiera que se encuentren, porque tú eres el Chaday, el Dios omnipresente. Tú estás aquí y tú estás en todas partes. Eres el Dios omnipotente. Tú todo lo puedes hacer y eres el Dios omnisciente. Y eres ese Padre amoroso a quien le decimos Abba Padre y entregamos este tiempo para bendecir muchas vidas y seamos bendecidos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Belleza. Chaday en hebreo significa el Dios todopoderoso, el que suple tus necesidades, tanto físicas como espirituales. Una gran noticia. Hoy, o sea, ayer y hoy, estamos en Sabaneta. Entrando en Sabaneta, la gloria y la honra sea para el Señor, bendecidos para bendecir. Eso mismo que hicimos en Sabaneta hoy, lo vamos a hacer aquí también hoy, a enseñarles, tenga papel y lápiz, los pasos para un facial profesional. Dijimos que hoy teoría, la próxima la práctica. Ante todo, quiero presentar a Laura, que ella es invitada especial para este día de hoy, como nuestra alumna, desde el Instituto Técnico Chaday y viene desde… ella nos contará. Cuéntanos, Laura, cómo te has sentido, cómo ha sido tu experiencia en el instituto. Mi experiencia en el instituto ha sido excelente. Es una experiencia muy bonita en la cual vamos a mejorar mucho la belleza. El sector belleza, todo, tanto estética, cosmetología, manicure, pestañas, ceja, todo eso te está llamando a ti para bendecir tu vida y transformar el futuro de tu familia. A ver, Laura Hurtado, cuéntanos entonces. Bueno, como venía diciendo, esto es un sueño hecho realidad, ya que toda mi vida quise estar en el sector belleza. Me parece un tema muy bonito en el cual nosotras con nuestras manos vamos a mejorar la apariencia de las personas que vienen a buscarnos a nosotras. excelente, a crear belleza. ¿Qué les digo yo? Que no hay gente feja, sino que no ha pasado por nuestras manos. A ver, Laura, cuéntanos en qué semestre estás. En este momento voy cursando el segundo semestre, vamos a mediados del segundo semestre en el cual ya hemos visto facial, hemos visto depilación, también hemos visto masaje, drenaje linfático. Excelente. O sea que ya tú estás generando ingresos. Sí, en el momento ya estoy generando ingresos, en el momento ya tengo una camilla en la cual puedo hacer faciales, también masajes relajantes, drenajes linfáticos, esto no hay que esperar hasta terminar la carrera. En el mediado, al principio, ya empezamos a generar. Eso es lo bueno de esta carrera. Yo por eso siempre invito a la teleaudiencia, vengan, escojan el Instituto Técnico Chaday porque se les enseña cómo se hace, cómo se vende, cómo se cobra y cómo se permanece en un mundo altamente competitivo. Chaday, calidad. Y tenemos cada día que mejorar más. Cada día que todos nuestros clientes y usuarios queden satisfechos de la experiencia vivida como la que nos está contando aquí Claudia. ¿Qué más Claudia tiene para contarnos? En el momento… ¿Desde dónde vienes tú? Yo vengo desde Guarnes. Imagínese, desde Guarnes. Sí, ya que nos recomendaron el Instituto, nos pareció un… pues que tiene todos los temas, es muy completo, manejan un pensún muy, muy completo, en el cual podemos aprender todo lo que se necesita para la belleza, lo que se necesita para abrir un spa, cómo abrirlo, cómo manejarlo. Bueno, excelente. Costos, eso se ve en administración de cabina. Bueno, entonces continuemos ahora con un comercial que aquí nos van a colocar para que sigamos con la otra línea que estamos hoy aquí para bendecir sus vidas. Somos el Instituto Técnico Superior Chaday Panamá. Les estamos invitando a estudiar la mejor carrera, corta, lucrativa y con mucho éxito. El Instituto Técnico Superior Chaday llega a Panamá para preparar a los profesionales que el país necesita, a través de nuestro Técnico Superior en Cosmetología y Estética Interal. Instituto Técnico Superior Chaday Panamá. Sabemos más, aprendes más. Técnico Chaday en Vigado. Y próximamente Sabaneta, porque ya estamos iniciando allá con los diferentes cursos. ¿Qué te está ofreciendo Chaday? Chaday te está ofreciendo en este momento técnico laboral por competencia en cosmetología y estética. Todo lo que son tratamientos faciales, corporales, aparatología. Todo esto lo vas a encontrar. Y sí, como decía Laura, es el mejor pensum. ¿Saben por qué? Porque tiene el emprendimiento. Tú no estás terminando ya, ni siquiera el segundo semestre, y desde el primer semestre ya empiezan a hacer masajes y faciales. O sea que desde ya empiezan a qué? A generar ingresos. Bueno, entonces, ¿qué venimos Laura y yo hoy a hacer aquí? Hablarles, los premios son para el final. Papel y lápiz. Los pasos para hacer un facial. Primero que todo, el facial lleva ocho pasos. Primero, atención, demaquillar. Nótese que no he dicho desmaquillar. Profesionalmente, demaquillar. ¿Con qué lo vamos a retirar? Con la crema demaquillante. Dentro de 15 días, lo vamos a estar haciendo aquí, en vivo y en directo. No solamente el autocuidado de la piel, sino también hacer un facial profesional. Por lo menos para que veas las técnicas que vamos a emplear. Primer paso, demaquillar. ¿Con qué vamos a demaquillar? Con la crema demaquillante. Segundo paso, exfoliar. Las células de nuestro cuerpo mueren cada 24 horas, durante 28 días. Es el secreto de hacernos un facial mensual. Entonces, primero demaquillar. Segundo, exfoliar. Con los gránulos o microgránulos, hacemos una exfoliación en círculo, en todo el rostro, cara, cuello, escota y mano. Recuerden, cara, cuello, escota y manos para hacer una exfoliación y se vayan esas células muertas que no dejan que nuestra piel se oxigene. Después de demaquillar, exfoliamos. Después de la exfoliación, viene la extracción. Con un equipo especial, que es el saca comedone o el extractor de impureza. Hemos preparado primero la piel, no con vapor, sino con el ácido mandélico. Que el ácido mandélico o la papaina, el gel de papaina. El ácido mandélico me encanta como desincrustante, porque uno lo aplica y él actúa, penetra y se devuelve y saca al exterior. Toda esa cantidad de puntos negros, todas esas espinillitas, ¿qué hacen? Nosotros empezamos con el extractor y nos facilita desincrustar todos esos puntos negros e impureza. Después de esa extracción, claro que la piel está rojita, maltratadita un poquito, nadie le va a gustar salir con la piel roja a la calle. Entonces viene el cuarto paso, que es estabilizar impureza. ¿Qué es estabilizar? Se le coloca una mascarilla calmante, refrescante y descongestionante. Que de ahí la persona a veces saca la hora del almuerzo y sale con su piel feliz, se maquilla y se fue a laborar. Cuarto paso. Ahora viene el quinto. Primero dije de maquillar, luego dije exfoliar con los microgránulos, luego dije extraer impureza, luego estabilizar. Ahora viene tonificar. Ahora después de estabilizar, que la piel no quede ni seca, ni gruesa, ni roja, nada, desinflamadita. Desinflamadita viene el quinto paso, que es tonificar. Vamos a tonificar piel con el tónico, el spray. Acuérdese que es un facial, en este momento no tenemos aparato. Entonces estamos tonificando con el tónico. Estamos tonificando piel, porque cuando coloquemos la electroterapia, ya va a ser para tonificar músculo cuando hay flacidez en la piel. Ya ese sería otro paso de tonificación de músculo. Estamos en el quinto tonificación. Sigue el sexto paso, que es nutrir o hidratar. Si es una piel envejecida o si es una piel deshidratada, nosotros aprovechamos y colocamos, ya sea la ampolleta de ácido hialurónico, la ampolleta de colágeno, la ampolleta de péptido, de Q10. Entonces, ese es el principio activo que va a actuar. Estamos en el sexto paso. Hidratar es una mascarilla hidratante. Nutrir es un principio activo. Que Laura nos va a contar qué es el principio activo de un producto. Cuéntanos a ver. El principio activo es el producto que va a actuar. Cuando nosotros vemos en el producto, atrás siempre van a tener las componentes que vienen. El primer producto que dice es el primer producto que va a actuar en nosotros. Eso es, Laura. Felicitaciones. Entonces, el principio activo es el principal componente del producto que va a actuar. Por eso se llama activo porque va a actuar. Otra definición es el que hace lo que dice que hace. Si es hidratar, si es reafirmar, si es despigmentar, es la acción del producto. Bueno, vamos por el sexto. Nutrir o hidratar. Se le coloca el velo de colágeno o se le coloca la mascarilla hidratante reparadora o la hidratante. Depende de lo que necesitemos que ya vimos en la piel. Después viene sellar. Vamos a sellar un masaje con la crema de colágeno o la crema de día. Y le hacemos un excelente masaje de penetración. Ya no de drenaje linfático porque se irían los nutrientes. Ya es de penetración que llegue directamente a la dermis, que es donde se encuentran los fibroblastos. Los fibroblastos son los que producen colágeno, elastina y reticulina. Y por último, sellamos y ya viene el protector solar. Sea de día o sea de noche, siempre debemos emplear, ¿qué? Un antisolar. ¿Por qué? Porque la piel es fotosensible. Después de un facial, no podemos exponernos a la luz, al celular, al computador. ¿Qué debemos hacer? Así sea de noche, nosotros, el día que nos hacemos un facial, nos deben colocar un protector solar. Repasemos, demaquillar, exfoliar, extraer con el saca comedón o la papaina, estabilizar, que es calmante y refrescante, luego tonificar, sexto, nutrir o hidratar, séptimo, sellar y octavo, proteger. Ese es el producto estrella, porque el sol no solamente te da cáncer, sino que te da fotoenvejecimiento. Esos son los ocho pasos de un facial profesional y pasamos ahora a corte comercial porque vienen los regalos. El Instituto Técnico Chaday Colombia es una escuela de formación técnica especializada en el área de la cosmetología y la estética, satisfaciendo las necesidades y demandas propias de un mercado tan competitivo como el de la belleza. Contamos con un equipo de docentes altamente capacitados, dispuestos para brindar a nuestros estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos establecidos en nuestro pensum académico. Aprobados con cuatro registros ante el Ministerio de Educación Nacional, certificados de calidad y con TEC como institución, como programa técnico e internacional Kionet. Centro de práctica propios, convenios con otros centros de práctica, intercambios internacionales en nuestra sede Panamá, bolsa de empleo para estudiantes egresados. Todo esto y mucho más en el Instituto Técnico Chaday Colombia. Lo nuevo para Montero. Listo, Laura nos va a compartir en este momento los diferentes tipos de cursos que estamos dando en este momento en el Instituto con el 50% de descuento. Atención, el 50% de descuento para que los aproveches y te va a dar el teléfono donde debes llamar y decir en este momento en televisión están dando este programa y nosotros queremos inscribirnos para ganarnos el 50%. A ver, Laura, ¿cuáles son los cursos que en este momento nosotros estamos ofreciendo en el Instituto? Cursos, seminarios, diplomados. En el momento estamos dando cursos en cosmetología, barbería, masoterapia, peinados, diseños de cejas, queratina, extensiones de pestañas, maquillaje, corte y cepillado, manicura y pedicura, bioseguridad, lifting de pestañas, depilación. En diplomados tenemos anatomía, masoterapia, maquillaje artístico y caracterización, masoterapia y drenaje linfático manual, pre y posoperatorio en toda cirugía estética, aparatología y protocolos, terapias manuales, maquillaje social, relajación y técnicas de spa. En este momento, acabo de caer en la cuenta, nombraste la barbería. Primero, ¿saben ustedes ella por qué soñó con el mundo de la belleza? Cuéntanos, Laura. ¿Tu esposo? Mi novio. ¿Tu novio? En el momento, pues, él es barbero y los dos queremos emprender juntos en el mundo de la belleza y hacer nuestro negocio. Eso, van a montar su spa. Sí. Felicitaciones, incluido con barbería, doble premio. Bueno, no solamente van a tener facial, corporal y estética capilar también. Y me imagino que le van a meter también uñas. Bueno, entonces, quiero invitar a las personas que estén interesados en barbería, que pueden llamar al 300… Al 302-415-3703. Repítelo. 302-415-3703. Bueno, ha llegado el gran momento. Noticia que les tenemos a todas las personas. Atención a todas. No va a haber rifa. Estamos en agosto empezando el primer semestre en cosmetología y estética. A todas las personas que quieran estudiar, Chabay les está bendiciendo con un bono de un millón de pesos. Atención. Lo abonan a la carrera y los otros los dividen en 12 cuotas. Atención. Lo abonan a la carrera y el resto lo van a pagar en 12 cuotas. Cuatro cuotas semestrales. Atención. Un millón de pesos a todas las personas que quieran aprovechar el técnico laboral por competencia en cosmetología y estética. Ese es para cosmetología. Pero también viene el de cuidado integral de pies y manos. Tenemos ahora mismo el técnico intensivo. Y lo primero que vas a empezar es hacer manicure, pedicure, semipermanente, decoración y poligel. La estructura. Eso en este momento tienes un bono de 500 mil pesos para que aproveches este curso, para que aproveches este técnico. Atención. El técnico en cuidado integral de pies y manos. Lo mismo. Lo abonas a la carrera y el saldo lo divides en cuatro cuotas. Listo. Porque ese es más económico. Y tenemos el de estilista. El de estilista también en este momento lo tenemos en una súper oferta. Laura, por favor, nos repites el número telefónico de Mercadeo para que ustedes puedan llamar y ganarse ese bono de un millón o ese bono de 500 mil pesos. Cuéntenos. Claro que sí. El número es 302-415-3703. Perfecto. Entonces, a las personas que llamen, en este momento, dile a tu amiga, a tu primo, a tu amiga, a tu amigo, que en este momento, estos tres programas los tenemos con apertura de matrícula ahora en el mes de agosto. ¿Qué horarios tenemos? Tenemos horario de 6 y 30 de la mañana a 9 y 15. No te corta el día, puedes estudiar. O de 8 de la mañana a 12 del día. O de 1 a 5 y 45. O de 6 de la tarde a 9 de la noche. O los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Allí estamos para cumplir tus sueños, tus expectativas en estos tres programas. O, como lo decía Laura también, en los diferentes cursos que te duran seis clases. Con esos cursos que te duran seis clases, usted va a empezar a elaborar, a empezar a generar, para que no se preocupe por el pago de las cuotas. Y tenemos el crédito SUFI. Allá mismo tenemos el código, usted nos da el número de cédula, y nosotros inmediatamente metemos sus datos, y ahí sale aprobado o no aprobado. Inmediatamente a 48 cuotas. Así que bienvenidos al Instituto Técnico Chaday y dentro de ocho días con más sorpresas. Bendiciones. Somos el Instituto Técnico Superior Chaday, Panamá. Les estamos invitando a estudiar la mejor carrera, corta, lucrativa y con mucho éxito. El Instituto Técnico Superior Chaday llega a Panamá para preparar a los profesionales que el país necesita, a través de nuestro Técnico Superior en Cosmetología y Estética Integral. Instituto Técnico Superior Chaday, Panamá. Sabemos más, aprendes más. Y la bomba para todos los profesionales de la salud, fisioterapeutas, enfermeros, enfermeras, odontólogos, médicos, les tenemos el diplomado en rejuvenecimiento facial. Atención, diplomado en rejuvenecimiento facial. Para ustedes también hay un bono de 500 mil pesos en el grupo. Para que lo aprovechen en el grupo, les tenemos un bono para cada uno de 500 mil pesos. Me pueden llamar al 300-522-3660. ¿Cómo dije? 300-522-3660. Y agradeciéndoles mucho que nos esperen cada ocho días aquí en Teleendicado, en Cablemío, en Chaday TV, belleza en tu casa. Tienen mi número para cualquier inquietud, aporte, sugerencia, hasta para petición de oración. 300-522-3660. Bendiciones y gracias por escucharnos y vernos. ¡Suscríbete al canal!